Este sábado continúa revuelo con la huelga de trabajadores del Sindicato de la Industria Automotriz. Hasta el momento, todos los involucrados siguen en la mesa de negociaciones, mientras otros ponen presión manifestándose en persona. Desde Naperville se encuentra Priscila Ferreira con los últimos detalles de las negociaciones en vivo. Priscila, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes. Me encuentro justo a las afueras del Centro de Distribución de Repuestos de Chrysler, aquí en Naperville, donde los miembros del sindicato UAW continúan en huelga y dicen estar aquí hasta llegar a un acuerdo que según ellos sea justo. Por la lucha, para estar más bien, para buscar la dignidad, para que nos den la parte que nos pertenece. José Fina, al igual que otros miembros del sindicato UAW, continúan en huelga tras no llegar a un acuerdo en el que buscan mejores condiciones de trabajo. Estamos trabajando como un grupo para tener dos sueldos. Un grupo gana más que el otro y todos aquí hacemos lo mismo. La huelga de UAW contra General Motors, Stellantis y Ford comenzó después de que expirara su contrato el 14 de septiembre, del cual al rechazar las propuestas del sindicato durante las negociaciones, el sindicato extendió la huelga a más de 38 localidades en un total de 20 estados en el país. El paro laboral incluye este Centro de Distribución de Repuestos de Chrysler en Naperville y planta de repuestos de General Motors en Bolingbrook. George tenía planeado retirarse pronto, sin embargo, las circunstancias han cambiado su habilidad de hacerlo. Tendré que trabajar un poco más para ver dónde están los resultados. Pedimos todo y después, cuando ellos están haciendo dinero, a nosotros nos dan nada. Por medio de un comunicado, la compañía General Motors dijo lo siguiente. Estamos decepcionados por las acciones de los líderes del UAW a pesar del paquete económico sin precedentes que GM puso sobre la mesa, incluidos aumentos salariales, históricos y compromisos de fabricación. Continuaremos negociando de buena fe con el sindicato para llegar a un acuerdo lo más rápido posible. También nos comunicamos con la compañía Stellantis para ver si podía darnos algún comentario al respecto. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Cabe mencionar que justo hace unos minutos acaba de llegar un miembro de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales para mostrar apoyo hacia miembros del sindicato UAW, mientras ellos dicen que estarán aquí las 24 horas al día, siete días a la semana, hasta llegar a un acuerdo justo. En vivo desde Naperville, yo soy Priscila Ferreira. Regreso con ustedes al estudio.